No tengo mucho amor para dar Pero lo que si te puedo dar es un chingo de rap Oye nena, esta canción es para ti La hice pensando que sabes quien eres Esta no es mi canción, es tu canción De la pinche sociedad vale más de su aprobación Solo de ellos recibimos su bendición Esta canción no es mía Nena es de nosotros Caíste como del cielo Justo en el momento y lugar correcto Nena, aleluya La voz que me encanta escuchar cuando me cantas Salud en una young me, delicious woman Ready girl, digamos juntos de nuevo gritando aleluya Porque mi voz preferida para escuchar mientras me cantas cerca de mis oídos Preciosa es la tuya Es la tuya Aleluya Esta canción no es mía Nena es de nosotros Caminemos juntos Caminemos juntos Sin salir de México Sin salir de México Que se me camina junto a mi lado Juntos 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 pilemos Juntos Preciosa es que meaci Preciosa es que accustomed to Juntos 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 precios Chao